hola soy miguel ángel ávila recibe un saludo donde quiera que te encuentres hoy en este nuevo vídeo te hablaré cuando la élite que te gobierna también te envenena con tóxicos en este caso te hablaré del flúor presente en agua y en tu pasta dental cuando no es suficiente mentirte que no vives en una esfera pues vives en una planicie vives en una tierra plana bueno no es suficiente con mentirte no vives en una esfera o pelota ahora te envenenan con flúor el 100% de la población mundial tiene caries un porcentaje ha perdido más de un órgano dentario y otro porcentaje de la población de la tierra plana carga una prótesis en boca ya sea fija o removible la élite tiene un pacto secreto ellos nunca deberán saber esto les mantendremos separados de la unidad mediante el dogma y la religión eso dicen utilizaremos el miedo como arma y nos enfocaremos a la atención hacia el dinero y así jamás se conectarán con su yo interior tan grande será y su ilusión de libertad que nunca sabrán que son nuestros esclavos nunca verán la ilusión y aquellos que vean serán acusados de dementes jamás seremos objeto de sospecha siempre estaremos arriba nosotros conocemos los secretos del absoluto eso dice la élite trabajamos juntos y juntos por la sangre y el secreto mantendremos sus mentes debilitadas utilizaremos los metales utilizaremos aceleradores de envejecimiento y sedativos en la comida el agua y también el aire ellos se cubrirán con venenos por todas partes los metales producirán perder sus mentes y si ellos mismos pretenden curarse nosotros les daremos el tratamiento pero con más venenos y así morirán lentamente afectando sus mentes y su sistema reproductor todo esto con los los conllevará a que los niños nascan desformes o muertos así es esto es lo que dice el pacto secreto sin embargo la gente piensa que ese tipo de cosas son normales y naturales cosas que suceden en sus propias narices y sin embargo dicen que esto es normal y natural contesta de algo nos tenemos que morir y volviendo al flúor que provoca el flúor provoca en nuestro organismo intoxicación después de ingestas diarias esto qué quiere decir pues que vas a adoctrinarte cepillando tus dientes tres veces al día supuestamente acelera la metástasis provoca osteoporosis o sea descalcificación y fácilmente se fracturan tus huesos fractura de tus dientes atención el flúor no evita la caries otra te estupidiza y lo más importante petrifica tu glándula pineal o hipífisis que es un regulador hormonal de tu bienestar de tu felicidad ojo y si esto está controlado que es tu espíritu de la felicidad tu espíritu de la exploración más aún en donde vives si te gustó el vídeo dale like suscríbete y compártelo porque seguiré hablando de estos temas fue un placer gracias